Muy buenos días amigos, excelente martes, la temperatura entre 24 y 26 grados, una mañana templada, tornándose el ambiente bochornoso, hay potencial de nuevo de chubascos en sierras, en horas vespertinas y en parte de la noche, considerando un 30% de probabilidad, máxima de 34 grados, con cielo de medio nublado a nublado variable, como se mantiene esta mañana aquí en la Sultana del Norte, las máximas en la región, por ahí Piedras Negras, Nuevo Laredo y Renosa, esperan valores de 37 a 38 grados, mucho calor y más sol en la franja fronteriza, pero nubosidad va a estar presente en zonas montañosas y aledañas y eso frena las máximas, por ahí 35 en Monclova, 34 aquí en Monterrey, Ciudad Victoria, si puede llegar como quiera a los 37 grados. En la imagen de satélite, un canal de baja presión se observa a lo largo de la Sierra Madre Occidental, una vez más generando chubascos, prácticamente desde Sonora y Chihuahua hasta el estado de Jalisco, también vemos actividad nubosa asociada a chubascos que se desarrollaron en zonas montañosas de Coahuila y Nuevo León, cerca de San Pedro y Santa Catarina, se originó actividad de corta duración, pero se mantuvo propiamente en las sierras, hoy se va a repetir esta condición, ingresa humedad desde el Golfo de México, no estamos bajo dominio de altas presiones y el trópico cobra vida en el Pacífico y en el Atlántico, en el Pacífico la tormenta tropical Douglas, que se va alejando de territorio nacional, pero se va a convertir en huracán y puede ser de interés para Hawái este fin de semana. Mientras tanto, ayer en Noticias 28 le adelantamos ya la información en torno a esta onda tropical, ubicada en este momento al norte de Cuba, deja mucha lluvia en aquella isla, también en las Bahamas y en el sur de la Florida, se desplaza al oeste noroeste. Un disturbio más cerca de la costa de Texas y Luisiana, ya no presenta potencial debido a que está en tierra, sí genera importantes precipitaciones, pero nuestro foco de atención está en esta onda tropical. El Centro Nacional de Huracanes le otorga ya 30% de potencial desarrollo en dos días y 45 días, moviéndose al oeste noroeste. Va a encontrar condiciones favorables para desarrollarse, agua cálida y poco viento en la altura y es probable que tengamos una depresión tropical por allá a finales de semana, mientras siga desplazándose en dirección a la costa tejana. El modelo GFS, lo vamos a ver en un momento, y el europeo indica que se puede desarrollar en por lo menos una depresión tropical y llegar a la costa tejana por ahí entre viernes y sábado. Como vemos, el avance de esta onda tropical, esta perturbación, hacia el oeste noroeste, muy cerca incluso de la costa de Luisiana y luego moviéndose hacia el oeste, desde el área de Houston hasta Corpus Christi, dejando importantes precipitaciones. Aunque para nosotros, pues estamos siguiendo parte de la humedad que pudiera llegar por ahí entre viernes y sábado a nuestra región. Cualquier trayectoria, más hacia el sur, de esa baja presión o cualquier incremento en el ingreso de humedad que se mantenga como desorganizada la onda tropical, puede traer lluvias importantes a Tamaulipas y Nuevo León. Hay que estar pendientes al pronóstico. Aquí en casa, esta tarde, chubascos de forma aislada a lo largo de la Sierra Madre. El cielo en general de medio nublado, nublado variable, algo más de sol quizá en el norte del estado, por ende, algo más de calor. La humedad jugando un rol importante, ambiente bochornoso hoy, mañana y también el jueves. Mañana de nuevo actividad de chubascos en sierras. Quizá menor cobertura nubosa, más sol en el norte y oriente del estado. Incluso también aquí en la zona metropolitana, el cielo medio nublado y medio nublado parcialmente soleado para el jueves, pero con un 20% de probabilidad, algún breve chubasco en sierras. Menor potencial respecto a hoy y mañana, que estamos viendo 30% en cuanto al porcentaje de probabilidad para el viernes, pero sobre todo sábado y domingo. Todo depende de qué tanta humedad pueda llegar desde el Golfo de México. Ya el jueves en la tarde comenzaremos a ver esa humedad entrando, acercándose a la costa de Texas. Para hoy, hora por hora en Monterrey, ambiente bochornoso, cielo de medio nublado, nublado variable, máxima de 34 grados. Chubasco originado en sierras, chubasco y tormento ocasional de corta duración, pero que puede ser lluvia fuerte, 30% por la noche, medio nublado, ambiente cálido con 29 grados Celsius. Más sol, más calor en el norte y oriente del estado, máximas de 37 a 38 en la región citrícola, 34 a 35. Ojo, en zonas aledañas a las sierras, por potencial de chubasco aislado, ni se diga en Galeana, 21 de máxima y 27 en Doctor Arroyo, mañana máxima de 35, medio nublado con chubasco aislado en sierras. Parcialmente soleado jueves y viernes, sin descartar algo de precipitación de corta duración en partes altas, con máximas de 36. Sigue el bochorno, sigue la humedad. Sábado y domingo el pronóstico está en duda. Todo depende del avance de esa perturbación tropical, posible ciclón, que todo apunta a que iría hacia Texas. Así que puede bajar la probabilidad de lluvia, o se puede mantener ahí en un 50%, le daremos más detalles. Buen día, mucho ánimo.